Bendito, amado, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Divino Señor, gracias por el don de la Pascua que va terminando una etapa extensa y significativa y que con la novena del Espíritu Santo que hoy comenzamos, comienza su recta final. Gracias por el don de la Pascua en nuestras vidas. Que de hoy en ocho, cuando estemos celebrando Pentecostés, a ninguno se le ocurra pensar que aquí termina la Pascua. La Pascua tiene que ser un estilo de vida, una forma de ser, hasta que nos llegue la Pascua definitiva. Señor, que la Ascensión, Pentecostés, la Santísima Trinidad, Corpus Christi, Jesucristo, sumo y eterno Sacerdote, el Gran Viernes del Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, la Fiesta de los Apóstoles Pedro y Pablo, hagan de los días venideros un espacio para procurar la santidad y los efectos de la gracia en todos nosotros. Que así, como el Espíritu Santo tuvo la labor de formar a Jesús en el vientre de María, asimismo, asimismo, el Espíritu Santo continúe formando en cada uno de nosotros a Jesús, a ti Jesús, porque por eso somos cristianos, porque Cristo, tú, Jesús, estás en nosotros. Continúa pues Espíritu Santo formando en cada uno de nosotros tu imagen y poder proyectarla al mundo. Por eso es necesario decirte, como lo diría San Agustín, que nos enseñes a vaciarnos de nosotros para llenarnos de ti, porque de pronto estar llenos de nosotros es estar llenos del mundo. Tenemos que vaciarnos para llenarnos de ti. O dicho en otro lenguaje, también en esta espiritualidad agustiniana, toma más de mí y danos más de ti. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas, disfrutar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos en ellos el constante auxilio de la salvación por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su casticismo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes, Señor, danos muchos sacerdotes santos, que esta bendición eucarística sea un momento pues único para animarnos desde hoy a vivir esta novena al Espíritu Santo la única novena litúrgica de la iglesia y que esa novena fortalezca nuestras comunidades parroquiales pero sobre todo fortalezca el don de su espíritu recibido el día del bautismo y llevado a plenitud de nosotros el día de la confirmación Música 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 Música